Bueno Silvio, buenos días ante todo, un saludo para toda la audiencia de Catebeca y bueno, gracias a vos por acercarte hasta San Justo a charlar un poco de las cosas que venimos haciendo y de lo que se viene realizando en la localidad. Bueno, sí, la verdad que este fue un año, digamos, un poco atípico en lo económico, como menos la gente ya está al tanto de este tema. Nosotros hemos presentado varios proyectos a nivel nacional, pero todavía no hemos tenido respuesta, más allá de algún expediente que ha hecho, digamos, ha tomado este número de expediente y ha empezado a circular en una diferente oficina a nivel nacional, pero en realidad no hemos tenido la aprobación de ningún proyecto de los que hemos presentado a nivel nacional. Y sí, bueno, todo lo que te voy a comentar se hizo con recursos municipales, que son diferentes obras que por ahí no son importantes para la localidad, pero no de tanta envergadura como podría ser alguna obra a nivel nacional. Y bueno, nosotros en este 2016, un poco contarle a los vecinos de San Justo, para que se informen y bueno, esto también está, por ahí se va haciendo el informe en la plancheta que tenemos acá en el municipio, se va poniendo todas las cosas que se van adquiriendo, que se va comprando, pero bueno, un poco un resumen de lo que hemos invertido este año. Bueno, hemos comprado una Volkswagen Sabelo nueva para obras públicas que costó 255.000 pesos, una mini cargadora Volvo que, digamos, además le compramos dos adicionales, pero la cargadora salió 586.000 pesos. Después se le agregó eso a una barredora, que va a empezar a funcionar en el barrido de las calles, que salió 83.000 pesos. Y la zanjadora, para hacer lo que es zanja de agua potable, que tenemos que hacer algunas ampliaciones, que estamos trabajando en conjunto con el agua potable, salió 126.000 pesos. Y un desestructor de cloaca que salió 66.000 pesos. Después, en todo lo que es el tema que estamos haciendo, una planta de reciclaje de residuos, digamos, armando todo lo que es el predio, adquirimos ahí 5 hectáreas, que nos costaron 330.000 pesos. Después hicimos 80 nichos en el cemeterio municipal, que nos costaron 540.000 pesos. Acá al lado estamos haciendo la oficina del registro civil y la sala de concejales, con su respectivo sanitario, sala de espera, bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, el registro civil va a tener sus salas correspondientes, la sala de DNI, la sala de matrimonio, una sala de espera, baño para la gente que venga, el público que viene al registro civil, baño para el personal del registro, una cocina para el personal del registro, eso en la planta baja. Y en la planta alta, repite, un salón de consejos que no tenemos ahora, en el momento nos reunimos acá en la oficina y ya los concejales son muchos, y con los asesores se complica por ahí el espacio físico. Así que estamos haciendo un saloncito en la planta alta, que va a ser el salón de consejos, que también tiene dos sanitarios para guaranés y mujeres, una cocina, y que ese salón va a ser, digamos, va a ser cedido a las distintas instituciones de la localidad para hacer diferentes tipos de reuniones cuando sea necesario. Eso va a estar equipado con mesa, con silla, con todo, así que bueno, estamos armando eso. Eso llevamos actualmente, todavía no está terminado, inversiones con fondos del municipio, 1.800.000 pesos. Después la apuesta en valor de la escuela número 54, que ahí el municipio aportó lo que es la mano de obra, 86.000 pesos. Los quinchos en la pileta municipal, que se hicieron quinchos para la protección de la gente cuando va a las piletas, 50.000 pesos. Los desagües pluviales en la zona de las piletas de las cloacas, que hicimos una modificación ahí de unos desagües, 150.000 pesos. Cordón y cuneta y Badén en el barrio sur, que hicimos lo que pudimos hacer, no hubiéramos querido hacer más, pero bueno, por ahí el tema climático, ese mes que llovió nos complicó bastante, y bueno, no se pudo hacer más, pero seguramente en febrero del año que viene retomaremos los trabajos para continuar con el cordón cuneta. Ahí se invirtió en lo que es, en las 11 cuadras que hicimos, 600.000 pesos. Esto sin tener en cuenta la mano de obra municipal. Iluminación en el vulgar primero de mayo, acceso este, lo que está para el lado de la comisaría, se invirtieron 470.000 pesos. Columnas nuevas de iluminación en la plaza, que todavía no están colocadas, digamos, iluminación baja en la plaza, pero ya adquirimos prácticamente el 80% de las farolas bajas para la plaza. Eso lleva una inversión de 285.000 pesos, ampliación de la red eléctrica en la manzana 24 norte, 75.000 pesos, reductores de velocidad, digamos los lomos burros que les llama la gente normalmente, 70.000 pesos, y lo que el municipio aporta para que el centro de salud funcione como está funcionando con más de 20 profesionales, hay muchos profesionales que se hace cargo del municipio. Nosotros en el año 2016, lo que el municipio aportó para que el centro de salud funcione son 385.000 pesos, y el aporte mensual para el cluño en el recreo durante el año, que se hace todos los meses un aporte económico, 315.000 pesos. O sea, este es un poco el reconto de las obras y de la ayuda que viene haciendo el municipio. Esto, digamos, bastante general, porque hay detalles, por ejemplo, hay algunos otros aportes que son más chicos que no se mencionan, por ahí al cluño también se le ha dado una mano, una ayuda con el tema de los vestuarios y los baños, pero hay que ponerse a hacer un resumen y un detalle de todo lo que se ha puesto. Pero bueno, esto es, digamos, un poco así a grande rasgo, y la inversión total que ha hecho el municipio con fondos propios es de 6.300.000 pesos en esto que te mencionaba de obra. Además de eso, bueno, hay un sinnúmero de cosas que por ahí son largas de detallar. Pero bueno, creo que para un presupuesto anual de 20 millones de pesos a afectar 6.300.000 pesos en esta obra, creo que es importante. Y bueno, nosotros, digamos, lo que sí nos interesa es que a partir del año 2017 podamos tener alguna obra de nivel nacional que el gobierno de Macri nos pueda dar alguna ayuda porque la verdad que los vecinos están ávidos de algunas obras importantes que tenemos para Sancuto que le va a permitir seguir desarrollándose como localidad. Así que bueno, estamos a la espera de eso. Hemos presentado 6 o 7 proyectos a nivel nacional. Además de esos proyectos que presentamos, también a nivel provincial hemos presentado la solicitud del gas natural, que lo hicimos en conjunto con la localidad de pronunciamiento porque es una obra que va a abastecer a las dos localidades. Así que a Sancuto también le vendría muy bien. Sabemos que son plazos largos, pero ya el gas por gasoducto, como se llama técnicamente, lo hemos solicitado para Sancuto. Esto también ya se inició el proceso de trabajo de expediente. Y bueno, estamos trabajando en varios frentes. La verdad que nos hubiera gustado ejecutar algunas cosas más en este año de gestión. Pero bueno, más allá de que lo pudimos hacer con recursos propios, creo que las obras están, las obras se ven. Y bueno, en estos últimos días hemos estado trayendo, bueno, que no está acá en el resumen este, pero hemos estado trayendo bastante suelo calcario para la zona del Ejido de San Justo, ripio para la planta urbana. Hace alrededor de dos semanas, tres semanas, que están trabajando dos motonebladoras de vialidad en todo lo que es el Ejido de San Justo, reacondicionando todos los caminos vecinales, que les faltaba hacer juneta y en un montón de lugares. Bueno, se viene haciendo, se va a seguir haciendo durante esta semana y la semana que viene, hicimos el, con las máquinas de vialidad, hicimos el desbío del tránsito pesado, que son tres kilómetros, que ya se hizo todo lo que tiene que ver con el Levante. Ahora empezamos seguramente en febrero, empezaremos a hacer un par de alcantarillas importantes que hay que hacer para que empezara a colocar rosas sobre ese tránsito pesado. Hemos podido conseguir en este año 2016 que la comisaría local tenga un nuevo patrullero, que bueno, vos estuviste filmando esos días ahí, pero para nosotros lo importante es tener un vehículo en condiciones, ahora lo tenemos y la gente está muy conforme para el patrullaje que se hace en las distintas zonas de nuestro Ejido. Se viene trabajando también con lo que tiene que ver con lo social, con un grupo interdisciplinario, que tiene que ver con una psicóloga, una socióloga y una maestra diferencial, que de esas tres profesionales, la maestra diferencial es de San Justo y las otras dos chicas son de Concesión del Uruguay. Esto ha permitido tener un desarrollo mucho más importante para los chicos que tienen alguna dificultad en el aprendizaje, tenemos algunos casos de violencia familiar que se están atendiendo con este grupo interdisciplinario, que esto fue una solicitud previo a las elecciones que nosotros ganamos en la localidad. Había algunas instituciones que nos habían solicitado esto, lo pusimos en funcionamiento, eso también tiene un costo que no está acá detallado, lo que yo recién mencionaba. Bueno, estamos tratando de ir, bueno, creamos el juzgado de falta municipal, también la semana pasada por ordenanza, ahora hay que hacer la implementación, pero la idea es que a partir de febrero el tema del control de las motos y lo que son ruidos molestos, que es lo que más está complicando la convivencia en la localidad, se puede ir subsanando. Esto va a permitir, si bien tener un mejor control sobre cómo se va desarrollando la localidad, también tiene costo. Este grupo interdisciplinario hay que pagarle el sueldo a las tres chicas y ahora con el juzgado de falta lo mismo, hay que tener un par de profesionales que atiendan el juzgado de falta, pero bueno, todo crecimiento de una localidad lleva aparejado un sinnúmero de cosas que se van a ir ajustando a medida que vayamos avanzando la gestión. Así que bueno, la perspectiva nuestra es para el año que viene poder conseguir alguna obra de nivel nacional, tenemos ahí con la gente de Vialidad, la provincia, hemos hecho un par de acuerdos en tres obras que nosotros creemos que son importantes para la zona, como es la rotonda, la intercesión de la ruta 24 y 23, en la esquina de la Virgen de Los Camelos que le decimos nosotros, bueno ellos nos dijeron que estamos cerca de fin de año cuando hicimos la visita con la directora de Vialidad, que para antes de fin de año la iban a iluminar, le iban a poner ocho torres de iluminación por lo menos iluminada para que sea menos riesgoso, eso bueno todavía no está, pero a lo mejor por ahí entre esta semana y la semana que viene se ejecuta. Después la finalización del puente sobre la ruta 24 cercana a la escuela 11 que también era un compromiso que Vialidad nos dijo que le iba a pagar a la empresa para que ese puente se pueda terminar y una repavimentación en un tramo del acceso a San Justo que está un poco deteriorado al lado del puente de La Vasca. Bueno esas tres obras digamos un compromiso que hizo Vialidad para darnos una mano en eso y bueno nosotros seguramente lo que se pueda hacer este año y lo que no se podrá hacer el año que viene, pero digo hay una serie de obras importantes que están esperando su financiamiento y que nosotros creemos que va a estar para el año que viene. y bueno lo del tránsito pesado ya ir avisándole a la gente que seguramente a partir del año que viene de los primeros meses del año que viene no se va a poder circular más ni con camiones ni con mosquitos ni con trilladoras nada por acá por el centro digamos no por una cuestión que no se pueda pasar sino por una cuestión de ordenamiento de urbanización así que seguramente obviamente que haremos la cartelería correspondiente pero acá viniendo por la ruta 24 un kilómetro antes de llegar a San Justo a mano derecha va a estar el desvío del tránsito pesado que se va a hacer desde ahí se trasladan un kilómetro hacia el sur y ahí después a la izquierda dos kilómetros hacia el este y se van a conectar con el acceso a faltado a San Justo digamos van a ser tres kilómetros el desvío del tránsito pesado obviamente nosotros en los primeros meses del año que viene estaremos haciendo lo que te decía recién las alcantarillas enbrosando y enripiando esto como corresponde para que los vehículos comiencen a circular por un lugar que no sea la plaza de San Justo bueno hay algunas otras cosas que venimos haciendo también con los centros educativos ahora se va a hacer justamente la semana pasada la provincia una adenda que había de una obra que se estaba haciendo en la escuela 10 perdón en el edificio de la escuela 10 pero para la escuela 21 que comparten edificios bueno ahora llegó el dinero y vamos a empezar ahora los primeros días de enero empezamos a hacer la galería esa que está sin terminar se va a hacer toda la galería nueva que tiene 30 metros de largo por 2 de ancho y que hacer romper el hormigón del piso que está o sea no es hormigón es un hormigón pobre digamos hacer todo colocar su cerámica correspondiente y eso se va a empezar a hacer en enero tenemos también un compromiso de un subsidio para el Instituto Agrotácnico San José Obrero para las aulas y con la escuela técnica este vamos a hacer un aula más porque el año que viene van a empezar gracias a Dios el secundario del ciclo básico de la escuela técnica digamos los chicos en San Justo van a tener la posibilidad de tener 3 secundarios el secundario agrotérnico el secundario público con orientación humanística que está en la escuela 21 y el secundario de la escuela técnica digamos ya a partir del ciclo electivo 2017 este otro logro más que se pudo hacer en estos últimos días de que en la escuela técnica haya ciclo básico que era una de las demandas que nosotros tenemos hace 5 años después de haber conseguido el ciclo superior así que bueno de paso los chicos ya aprovechan los micrófonos de ustedes para los chicos que quieran inclinarse por una carrera técnica de maestro mayor de obra de técnico electromecánico van a poder hacer la carrera completa en la escuela técnica los 3 años de ciclo básico más el ciclo superior también el año que viene ya estamos bastante cerca de febrero en febrero se va a empezar a dictar acá en el agro del Instituto Agro Técnico San José Obrero una carrera de técnico superior en administración contable estos son 3 años es una sede de la Universidad de Guadalajara acá en San Justo en el mes de febrero se va a hacer una preparación sobre todo en matemática para todos los esto lo puede hacer toda aquella persona que tenga terminado el secundario hay gente que por ejemplo yo tengo empleados municipales que van a hacer el curso porque les interesa bueno van a hacer un refrescar los conocimientos en el mes de febrero esto lo está organizando el Instituto Agro Técnico para empezar el ciclo electivo en marzo como corresponde todos los profesores son de la facultad de Guadalajara y la idea nuestra es poder hacer los 3 años que se reciben técnicos superior en administración contable y mientras transcurra estos 3 años nosotros poder conseguir los 2 años que faltarían para complementar la carrera de contable público nacional si no se puede conseguir en San Justo con esta formación se va a poder seguir en Hualeguaychú con 2 años se recibe contador o en Santa Fe se van a poder recibir en 2 facultades que tienen la misma orientación se van a poder recibir de contadores públicos la idea nuestra es traer la carrera de contador público los 2 últimos años que nos están faltando para que los chicos que empiezan el año que viene puedan hacer sus 5 años y terminar contador público con San Justo tenemos los 3 años conseguidos nos faltarían conseguir los 2 años que sigue esto estamos trabajando con el apoderado legal del colegio con el con el padre Mariano y con todo el director de la escuela y con todos los directivos de la escuela para poder lograr que esto a partir del año sería 2017 2018 en el 2020 poder tener los 2 años que faltan para carrera de contador público así que esto estamos trabajando no es fácil no se consigue de un día para otro el consejo general de educación ha prometido que para el ciclo lectivo tanto en la escuela técnica como en el agro técnico estén más horas cátedra que son lo que deben cobrar los profesores así que bueno es toda una una pelea diaria pero con el acompañamiento de los directivos del agro técnico y de la escuela técnica hemos llevado adelante todas estas gestiones que permiten tener más posibilidades educativas en San Justo así que creo que fue un año muy positivo más allá de que te vuelvo a repetir no hemos conseguido obras importantes pero hemos hecho obras de índole más chica pero importante y hemos podido conseguir dos carreras importantes para la localidad y bueno y tenemos algunas cosas más que se hace muy largo de decir en un reportaje pero la verdad que bueno ha sido un año muy positivo para nosotros y bueno esperemos que el año que viene sabemos por lo que hemos estado charlando con el gobernador que va a ser muy difícil sino en lo económico el año que viene pero bueno en verdad estamos para trabajar y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo